¡Cole y guardabosques en práctica presente! Me encargaré de proteger tu estancia en el bosque. ¡Uf! Al fin lo dije bien. No me equivocaré en nada. ¿O sí? Hoy me siento muy bien. Aprovecharé para hacer más cosas de lo habitual. Aunque me encuentre en una situación de vida o muerte. No volveré a depender de su poder. ¡A volar! ¡Ayúdame! ¡Cole ámbar! ¡Baila como lo practicamos! ¡Ustedes conocen a Amber, ¿verdad?